¡Dios! ¡Qué calor! Tiene que hacer calor. Estamos en verano. Sí, pero ojo, ¿eh? ¿Tú no tienes calor, 9? Escúchame bien, 12. No llames la atención. Actúa como un estudiante normal. ¡Oh! ¡Es Curirín! ¡Qué mono es! Parece una hormiga con esas antenitas. Me encantan las hormigas. ¿Has escuchado algo de lo que te he dicho? ¿Oh? ¡Eh! ¡Huela a cloro! ¡Venga, vamos! ¡Tírate! Te va a encantar. Nada, nada... ¡Huela alto! ¡Ya sabes, Lisa! ¡Eh, chicas! ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿De dónde ha salido este? ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Es lo que llaman bullying! Nos dijo que quería darse un bañito. ¡Es la popular del instinto! ¡Para ello es un lugar de vacaciones! ¿En serio? ¿Y te vas a bañar con ropa? Sí, eso es. Es que tengo calor. ¡Pues yo también! ¡Ah! ¡Yujuuu! 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 Y una mirada tan fría como el hielo. Os presento a vuestro nuevo compañero, Kokonoe Arata. Encantado de conoceros. Eh... vamos a ver. El sitio al lado de la ventana está allí... ¡Esto... os presento a vuestro nuevo compañero Hisami! ¡Tuyi! ¡Buenas! ¿Es el de antes? ¡Qué bien, Lisa! Esta no es tan misma clase. ¡Buenas! ¡Buenas!